Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estén aquí hoy. Les agradezco de antemano a todos y cada uno de ustedes que hayan tenido la disposición para conectarse un sábado por la tarde en vísperas de vacaciones. Y pues agradezco por supuesto también a Gonzalo Perkovich y a Fernando Barrios que hayan sido cómplices también de esta actividad. Y también quiero comentar que en realidad la actividad surgió en el contexto de un seminario donde estaban participando Enrique Rivero, Stephanie Chacón, Alejandro Cavalazzi. En realidad fue de ellos la idea de comenzar a leer el antiedipo por razones digamos de tiempos y agendas tan llenas y no pudieron estar aquí, lo cual de este lado digamos acá está Enrique, pero digamos no están presentando hoy, lo cual me da mucha tristeza. Pero bueno, ojalá podamos platicar un poquito al final. Y pues yo decidí seguir con el proyecto de hacer la actividad porque me parece que pues primero que las críticas que hacen Deleuze y Guattariol al psicoanálisis son importantes, me parece que merecen realmente darles un lugar. Y pues también creo que después de que estamos trabajando un tiempo me parece muy importante poder pasar al público, me parece que le da al trabajo una dimensión distinta, que se generan otras cosas. Entonces bueno, por eso decidí que sería interesante hacer la actividad. Y le comenté a Fernando Barrios, que yo sé que además es un nacido lector de Deleuze y Guattari. Y él fue quien me comentó que Gonzalo también había tenido un seminario muchos años de Deleuze y Guattari. Entonces bueno, fue así como surgió la idea de la actividad. Voy a empezar yo simplemente porque el texto me parece es un poquito más general que los otros. Me voy a centrar pues en las problemáticas propias de digamos aquellos puntos, solo algunos, evidentemente que me parece que son pertinentes para nosotros que nos dedicamos a la práctica del psicoanálisis. Este... Y bueno, también quería comentar que en realidad no hemos leído los trabajos de ninguno de los... los tres no nos hemos dado nuestros trabajos previamente, lo cual me pareció interesante también porque hay una parte de sorpresa en la misma actividad. Digo, sabemos por dónde vamos transitando, pero estoy también muy... este... muy intrigada de conocer qué van a decir Fernando y Gonzalo. Entonces bueno, voy a... voy a leer el texto, voy a tratar de ir lento para que me puedan seguir. Yo creo que los textos... también espero que podamos subirlos después al sitio de dicciones para que los puedan leer con cuidado. Y bueno, pues sin más, voy a comenzar. El texto se llama Tomar en serio la máquina de Les Guattari. La primera vez que me encontré con el antiedipo pensé, qué difícil escribir un libro de filosofía a cuatro manos. Pero ahora, después de algunos años y varias lecturas de por medio, me doy cuenta de que no son sólo cuatro manos las que están implicadas en la escritura de este texto, sino que se trata de un escrito propio de una máquina en sí misma. De una máquina tal y como la piensan de Les y Guattari. Lo cual me ha cambiado por completo su lectura porque hace que aparezca un costado un poco minoso, una sensación de cierto desconocimiento, ya que implica una radical desterritorialización de la idea de que todo texto está escrito por un autor y leído por un lector. Pues aunque ya estamos advertidos que un autor puede ser más bien una función, tal y como lo planteó Foucault en su conferencia titulada que es un autor, donde por cierto Lacan participó al final diciendo que sentía una gran afinidad con los planteamientos de Foucault. Aún así, aún estando advertidos de esta manera de pensar el autor, solemos concebirlo como una persona, una persona que piensa de tal o cual manera, que vive en tal o cual época y también un lector que se encuentra frente a un texto y que es una persona, una unidad con una historia, etc. Cuestión que por otro lado tampoco me parece tan desatinada. Me recuerda la discusión de Lacan con los estudiantes en el 68 y el famoso graffiti que decía la estructura no baja a la calle. Ahí entonces encontramos dos polos opuestos en relación a la noción de autor. Uno que apela por el autor como función, otro que apela por la materialidad del autor, por el cuerpo que resulta indispensable para que pueda haber escritura y lectura. Pero en cambio, plantear que se trata de una máquina disuelve todos estos referentes unitarios y causalistas. Vale la pena subrayar, que Deleuze y Guattari no piensan las máquinas como una metáfora, sino que las piensan en su concretud, como lo que corta y es cortado, como lo que transforma, produce y también se descompone. Descomposición en tanto avería o en tanto desmantelamiento y también en su correlato orgánico como máquinas en putrefacción. De hecho, son varias las máquinas a las que se refieren, con producciones muy diversas. Hay máquinas de guerra, máquinas deseantes, máquinas paranoicas, máquinas órgano, máquinas repulsivas, máquinas milagrosas, máquinas capitalistas, máquinas revolucionarias, máquinas analíticas, máquinas seguidas. Sin embargo, las que se encuentran en el centro son las máquinas deseantes. Me pregunto por qué les llaman deseantes y no de deseo. Esa sutileza marca una diferencia, pues hace de objeto directo un participio activo, otorgándole así a la máquina una cualidad activa de sujeto. Ahora bien, no dicen máquinas guerreras, dicen máquinas de guerra. Y no dicen... Y dicen, perdón, máquinas revolucionarias y no de revolución. No dicen máquinas celibantes, dicen máquinas célibes. Y me pregunto si habrá habido una razón para mantener estas diferencias. Ahora bien, la cuestión es que la máquina es uno de los conceptos más complejos de este texto, me parece. Al inicio del mismo dicen lo siguiente. Ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello caga, ello besa. Qué error haber dicho él, ello. En todas partes, máquinas y no metafóricamente. Máquinas de máquinas con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina órgano, empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que la otra, corta. El seno es una máquina que produce leche y la boca una máquina acoplada aquella. La boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar. Algo se produce, efectos de máquina, pero no metáforas. Subrayo en esta cita la idea de que considerar un error, de perdón, la idea de que consideran un error haber dicho él, ello, pues para Deleuze y Guattari se trata de máquinas, es decir, de conexiones, de cortes, de flujos, de producción, y no de individuos, ni de humanos, ni de instancias, ni de registros. Y, desafortunadamente, al agregarle el artículo al ello, éste se convierte en uno y desaparece su heterogeneidad. Así de sutil es el análisis de Deleuze y Guattari. Perdón, es que estoy admitiendo la gente, perdónenme. Al hablar de máquinas, intentan romper con el dualismo individuo-sociedad, que según ellos se mantiene incluso en el psicoanálisis. Desde mi punto de vista, el psicoanálisis tampoco trabaja ni con individuos, ni con personas, ni tampoco con estas psicotominas. Pero sí con instancias, o con registros, o matemas, o grafos, o nudos. La crítica en el antiedipo es feroz al respecto, pues sostienen que algo de ese dualismo, y de ese cierto, y de un cierto idealismo, persiste e insiste en el psicoanálisis. Las líneas del antiedipo son muchas, pero una en particular es la que encontramos trazada desde el texto de Guattari titulado Psicoanálisis y Transversalidad. Texto donde se puede apreciar que para Guattari se trata de una búsqueda, una inquietud que tiene que ver con la ausencia de cuestionamientos al interior del psicoanálisis en relación con la política. Psicopolítica no se refiere a una forma aparta y burda como pertenecer a un partido, sino a la imposibilidad de pensar la subjetividad aislada y cerrada completamente, completamente impermeable, perdón. En realidad, en Guattari esta inquietud tiene que ver con su trabajo en labor, cercanía con las condiciones de los pacientes llamados enfermos mentales, y el costado político del encierro, pues la locura, como bien ya había demostrado Foucault, es un constructo que en la modernidad se vincula directamente con la maquinaria capitalista. Así que Guattari inmerso en las problemáticas propias de un hospital psiquiátrico, buscaba entonces la posibilidad de plantear una manera de trabajo, una forma de operar no de masas, sino de grupos, una manera de hacer y de pensar en grupos sin caer en los típicos fenómenos de masas. Es decir, apostaba por que hubiera maneras de lograr que en grupo fluyera la razón, pero también el inconsciente. Si lo pensamos, también Lacan buscaba construir dispositivos, funcionamientos, lógicas, pero en su caso al interior de una escuela, lógicas que no fueran obstáculo para la manifestación del inédito y que permitieran despejar las cuestiones imaginarias. Pero en el antiedipo, Deleuze y Guattari llevan esta inquietud que encontramos en Guattari y en psicoanálisis de transversalidad, esta vez mucho más lejos. Van hacia la dicotomía sujeto-objeto que no cesa de aparecer en el psicoanálisis. Incluso Lacan mantiene los términos, a pesar de que evidentemente hace algo distinto con ellos, sin embargo los mantiene. Por esto y otras muchas razones, Deleuze y Guattari consideran que Lacan no ha llevado la desterritorialización hasta sus últimas consecuencias y que se ha quedado medio camino. Incluso trazan algunas líneas entre, por ejemplo, el cuerpo sin órganos y los objetos A en Lacan, o el gran otro y la sexualidad, cuya acepción en Deleuze y Guattari es mucho más amplia que la que se desprende del binarismo hombre-mujer, o como lo que se desprende del antropocentrismo. Y en este sentido, el gran otro es una figura no antropocéntrica sexualizada, índice de lo humano en lo sexual. Esta dicotomía nos lleva a otro punto que consiste en la roca dura de la epistemología kantiana, que es la cosa en sí. En Deleuze y Guattari se puede encontrar una fina crítica al idealismo al mismo tiempo que una construcción distinta, es decir, una desterritorialización de lo neuménico, pensado como lo imposible, trasladada al real lacaniano. Para ellos, el real no es imposible, sino todo lo contrario, es la fuente infinita de posibilidades. Y quizá, aquí la cuestión es que en Lacan, si bien hay un esfuerzo por pensar el real en su articulación con los otros dos registros, aún así, para Deleuze y Guattari no deja de haber un bastión de una cierta herencia kantiana en Lacan. En el Seminario de la Identificación, Lacan hace una lectura bastante interesante de Kant, y sostiene que el deseo es asunto de los psicoanalistas y que es necesario rectificar la perspectiva que se tiene de éste para poder sostener la técnica analítica en su función primera. Luego, introduce la idea de que el deseo está en función de verdad y que lo queramos o no, nos encontramos todos sometidos a esta función. Esta función primera se encuentra en oposición radical a los desarrollos en torno al bien de Kant, en oposición radical a lo que el mismo Kant llamaría patológico, es decir, lo que está ligado a lo cómodo. Pero luego Lacan señala que hará uso de Kant para trazar una analogía con el deseo. Así, se remite a la función sintética desarrollada en la crítica de la razón pura, una función que se encuentra ligada a una forma del tiempo bastante limitada, es decir, la del tiempo en el sentido de permanencia. Lacan considera que, si bien Kant es uno de esos filósofos insuperables, al mismo tiempo, sus construcciones son sumamente limitadas y se propone sustituir algunos de los elementos del constructo kantiano con lo que está por introducir. Esto es, una manera distinta de pensar el tiempo y el espacio, una forma no geometrizada de las matemáticas. Para esto, pone como ejemplo a un cosmonauta para plantearse la pregunta por el cuerpo en una situación temporoespacial radicalmente distinta a la kantiana. ¿Sería posible pensar con Kant la situación de un cosmonauta suspendido en el espacio? La apuesta es realmente creativa, pero muy problemática, sobre todo si la volvemos a situar en el contexto de la práctica analística. Pero, volvamos a la cuestión del deseo. ¿Qué es de lo que está hablando Lacan en esta sesión? Guile Goffé, en su El no todo de Lacan, ubica precisamente que en esta otra sesión de este mismo seminario, Lacan toma las cuatro acepciones de la nada en Kant para referirse al deseo. Y recordemos que en Kant hay cuatro formas de la nada. La nada en tanto ens rationis, el concepto vacío sin objeto. La nada como ens imaginaium, la intuición vacía sin objeto, como el tiempo del espacio. La nada en tanto niil privativum, la negación de algo, concepto de ausencia del objeto. Y la nada en tanto niil negativum, el objeto vacío sin concepto. Le Goffé encuentra que Lacan en estas sesiones comete reiteradamente un lapsus y se refiere al ens privativum cuando en realidad se está refiriendo o quiere decir el meil negativum. Les leo los dos fragmentos de las sesiones. No menos sin duda que el abuso filosófico que puede hacerse con eso es aquí denunciado por Kant. Lo que nos importa es percatarnos de qué posible se trata. No es sino el posible del sujeto. Sólo el sujeto puede ser ese real negativizado de un posible que no es real. El menos uno, constitutivo del ens privativum y aquí está el lapsus, aquí debería decir niil negativum. Dice ens privativum. Y lo vemos así ligado a la estructura más primitiva de nuestra experiencia del inconsciente. En otra sesión, un mes después, vuelve a cometer el mismo lapsus. El fragmento dice así. La nada que trato de hacer que se sostenga en este momento inicial para ustedes en la institución del sujeto es otra cosa. El sujeto introduce la nada como tal y esta nada debe distinguirse de todo ser de razón como es la negatividad clásica. De todo ser imaginario como es el ser imposible en cuanto a su existencia. El famoso centauro que detiene a los lógicos. todos los lógicos, incluso los matemáticos, a la entrada de su camino hacia la ciencia, que no es tampoco, el ens privativum, dice aquí, y aquí Le Goffé dice, debería decir miil negativum, para hablar con propiedad lo que Kant admirablemente da en la definición de sus cuatro nadas. Le Goffé considera que se puede explicar este lapsus en función de que Lacan lee con Freud a Kant y que así confunde la nada en tanto niil negativum con el objeto perdido freudiano, el cual tendría que ver más con el ens privativum, con la forma del ens privativum, con la forma de la nada llamada ens privativum en Kant. Y Lacan lo que considera valioso en Kant en realidad es la forma de plantear un objeto sin concepto, es decir, la cuarta forma de la nada en Kant. Esta forma apunta a una manera distinta de pensar el deseo, y este ha sido uno de los puntos que me ha llevado a leer muchísimas veces el texto de Vélez y Guattari, porque para mí era muy difícil entender por qué necesitaban plantear el deseo de manera positiva y qué consecuencias tendría para el psicoanálisis pensarlo así y abandonar la forma negativa la cual ha sido la vía regia de los planteamientos lacanianos. Si consideramos lo planteado anteriormente, el objeto causa de deseo no corresponde con la nada como ausencia que se desprende del planteamiento freudiano, sino que más bien corresponde con la nada como objeto sin concepto, que es muy diferente y que en todo caso se vincula más incluso con el vacío del Tao, el cual está en oposición a la nada. Es decir, el vacío como principio de vida, simultáneamente espíritu y materia, perteneciente a los dos reinos, lo fenoménico y lo nouménico. No en vano, Lacan se acercó a François Cheng durante tantos años y le pareció tan importante esa noción de vacío que por momentos se me figura muy cercana incluso al cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari. Creo que a Lacan el acercamiento a Cheng le sirve de inspiración para plantear en esa misma época el rasgo unario. Luego entonces, el deseo en Lacan me parece que fluctúa muy bien, como bien señala Leclerc, entre esos dos polos, el objeto A como máquina deseante, dice Leclerc, y el gran otro como significante, cuestión que reintroduce la idea de carencia. De hecho, es aquí donde la crítica de Deleuze y Guattari no es condescendiente con Lacan, no se da un ápice, y sostiene que a partir del argumento de que el objeto A, a pesar de estar construido desde este referente, distinto al objeto perdido de Freud, no deja de ser una representación, traicionando así su originalidad. Y el hallazgo de Leclerc confirmaría esto, porque ahí claramente se ve la fluctuación del mismo Lacan entre una y otra forma de la nada. En ese lapsus se ve su fluctuación. Por otro lado, bien se puede sostener también que la crítica que encontramos en el antiedipo en realidad se dirige a una parte de la enseñanza de Lacan, aquella donde la primacía del significante acapara la atención y lo entroniza como un tirano que acaba relacionándose a significados. Distribuye, dicen Deleuze y Guattari, la carencia en todos los elementos de la cadena, algo común para una común ausencia, un solo corte, una raya que somete a los sujetos depresivos al gran rey paranoico. Pero la propuesta del antiedipo no solamente se queda en hacer una crítica radical al familiarismo que se sostiene sobre la figura de Edipo o a una crítica a la colonización del inconsciente en términos capitalistas. También encuentra y esto me parece muy importante, en lo esquizo un camino posible, una vía para desencadenar lo que en Freud quedó subyugado a Edipo, aunque me atrevo a disentir un poco en llamarle proceso a lo esquizo porque puede entenderse como linealidad progresiva. quizás sería más pertinente hablar de operación porque se trata de una forma de aproximarse y de estar en el lenguaje que desestima el maridaje entre significante y significado. El esquizo como una manera de liberarse del yugo del significante que fija y se vincula con la ley y el deseo, una manera de liberarse del secretito del teatro íntimo comandada por la representación. Claro que los mismos de Les y Guatari advierten que el camino del esquizo tiene sus riesgos y que es posible quedar entrampado de nuevo en la alienación propia de la desterritorialización del capitalismo, pues éste funciona también a partir de desterritorializaciones cuyas ganancias quedan inscritas en el cuerpo. De ahí que valga la pena repensar la insistencia de Lacan en plantear la vía negativa, me refiero al no todo, estando advertidos de que no se trata de la nada en tanto ausencia sino de la nada como nihil negativum y ahí quizá llegan a coincidir en algunos puntos de Les y Guatari con Lacan y de hecho lo señalan cuando dicen que Lacan descubre todo el reverso de la estructura con el objeto pequeño A como máquina y el gran otro como sexo no humano. Esquizofrenizar el campo analítico en lugar de edipizar el campo psicótico dicen ellos. Se trata también en Lacan, según De Les y Guatari, de llevar el edipo al punto de su autocrítica, un punto límite donde estalla. y dicen aquel donde la estructura más allá de las imágenes que la llenan y de lo simbólico que lo condiciona a la representación descubre su reverso como un principio positivo de no consistencia que la disuelve donde el deseo es vertido en el orden de la producción referido a sus elementos moleculares y donde no carece de nada ya que se define como ser objeto natural y sensible al mismo tiempo que el real se define como ser objetivo del deseo. Benjamin, Walter Benjamin, en su construcción de las imágenes dialécticas habría aplaudido esta manera de resolver la cuestión de cómo mantener la atención dialéctica en estas imágenes que había buscado erradamente según adorno en el inconsciente colectivo de Jung. La cuestión es entonces que en Lacan encontramos una serie de gosnes o umbrales es decir, formas de llevar a Freud al límite y hacerlo estallar transformándolo en algo distinto y el deseo en esa trayectoria funge como uno de esos umbrales que sin embargo no dejan de generar una cierta ambigüedad entre los psicoanalistas. Pues así como en Freud encontramos la idea de hacer consciente lo inconsciente junto con los planteamientos metapsicológicos y el más allá del principio del placer así también encontramos en Lacan la idea del deseo ligado a la ley del significante junto con por ejemplo la construcción del objeto A y la idea de las matemáticas como límite de lo simbolizable. Y ahí está también el peligro del lacanismo acrítico que no se atreve a llevar a Lacan hasta su propio límite. Por otro lado, Lacan en más de una ocasión toma elementos del pensamiento de Deleuze y Guattari en el seminario de Lanzú por ejemplo seminario del 73 posterior al antiripo dice el límite de lo simbolizado puede funcionar como una máquina y una máquina dice Lacan no tiene nada que comprender y agrego no tiene nada que comprender esto lo agrego yo porque produce y no está del lado de la metáfora. Me parece que las críticas al psicoanálisis que encontramos en el antiripo se dirigen mucho más al mismo psicoanálisis que tanto criticó Lacan pero también a los discípulos de Lacan este último en cambio siempre se mantuvo en movimiento lo cual no quiere decir que él no tuviera o mantuviera sus propios obstáculos puntos o momentos en su enseñanza que no fueron nunca desechados del todo como por ejemplo la noción de significante el riesgo de apostar por una idea del deseo positivo y abandonar por completo la vía negativa del no todo abierta por Lacan tiene sus riesgos porque muy rápidamente puede diluirse lo que hace al psicoanálisis psicoanálisis es decir ya sea en términos del inconsciente de Freud o del umbebu de Lacan que desde mi punto de vista tienen la potencialidad de también ser revolucionarios en la medida en que abren una brecha distinta inédita pero si tomamos realmente en serio a Deleuze y Guattari no podemos no cuestionar la capacidad de autocrítica del psicoanálisis la capacidad no autocrítica del psicoanálisis contemporáneo pocos psicoanalistas se plantean la pregunta de hasta qué punto la práctica del psicoanálisis no ha caído en un fango estéril en la medida en que ya está todo dicho y en la medida en que las dicotomías entre lo político y lo subjetivo se mantienen el subjetivismo despolitizado subyugado al cuerpo del déspota y luego el yugo de las imágenes en el capitalismo enajenado de nuevo en un idealismo perpetúa la noción de carencia por otro lado el no todo permite dar cuenta de algo que no se reduce ni a la conciencia ni a la voluntad desecharlo tiene el riesgo de minimizarlo no creo que Deleuze y Guattari no hubiesen visto esta dificultad es más creo que por eso apostaron por la construcción de un sujeto distinto al lacaniano un sujeto como efecto de las máquinas un sujeto parásito de máquinas inmerso en la revolución molecular productora de mundos distintos mundos liberados de la tiranía del significante vía la producción deseante sobre el cuerpo sin órganos quizá incluso le apostaron más a la disolución del sujeto al plantear la idea de los agenciamientos colectivos noción que irritaba terriblemente a Lacan por cierto porque la cuestión es que el significante es el signo desterritorializado el signo de venido letra que fija y somete de tal forma que el deseo ya no se atreve a desear dicen ellos que la boca ya no habla bebe letra el ojo ya no ve lee el cuerpo no se deja grabar como la tierra pero se prosterna ante los grabados del déspota la ultratierra el nuevo cuerpo ya no como no tomar en serio a Deleuze Iguatari listo eso es todo gracias Selena bueno pues vamos adelante Gonzalo si dejamos ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bueno bueno buenas tardes gracias por la invitación les cuento un poco eh la invitación de Fernando y de Elena eh me contaron que estaban trabajando Deleuze Iguatari el el título de la actividad es muy sugerente y que con la máquina Deleuze Iguatari eh y yo hace bastantes años trabajé podría decir me animaría a decir un texto de Deleuze eh está es previo es previo a esta cuestión de la máquina eh eh estuve trabajando un buen tiempo la lógica del sentido de Deleuze es decir un texto primero que es un texto de Deleuze no es máquina Deleuze Guattari sino que es un texto de Deleuze y es un texto que se ubica unos años antes unos años antes de del antiedipo y de una una un montón de textos y de reflexiones de Deleuze Guattari a partir de los años 70 eh este es previo está ya eh anticipando cosas pero al mismo tiempo me parece que tiene una una diferencia importante con lo que después vendrá entonces eh quería compartir con ustedes un poco lo que yo había trabajado eh el libro lo había trabajado hace años como les decía y en realidad ahora lo retomé para esta actividad y una vez más digo que es un libro que creo que es y y no es menor eso por lo menos para mí es un libro bello es un libro que tiene espesor espesor en el sentido sensible espesor en el sentido que conmueve es un libro que está muy atravesado que también es muy del estilo Deleuze está muy atravesado por la literatura está muy atravesado por autores que hablan o de sus desencuentros de sus devenires de sus desgarros de sus grietas y eso me parece que le da una textura valga la redundancia una textura al texto que que me sigue conmoviendo podría decir me sigue conmoviendo entonces eh eso lo quería marcar como algo importante Deleuze dialoga con Carroll con Malcom Laurie con Tolstoy habla de la guerra si la guerra es un acontecimiento y y se refiere a Tolstoy se se refiere a Ambrose Beers habla de la grieta y habla de Zola es decir que es una multiplicidad de de universos discursivos de universos literarios que confluyen para darle riqueza a esa noción de sentido que él va a llamar acontecimiento el otro punto me parece importante destacar es lo ubicamos en la fecha lógica del sentido del 69 que aparece en publicados lógica del sentido del 69 y diferencia y repetición en el 68 quiero leer que seguramente ustedes lo conocen pero lo quiero leer igual porque me parece que hay algunas palabras yo me detengo en las palabras me detengo en los textos hay una el famoso escrito de Foucault Teatrum Filosophicum del 70 es decir ni bien aparece el libro de Deleuze Foucault queda podríamos decir admirado por el libro y dice que ese libro y también diferencia y repetición es de un gran con un enorme alcance es decir que es un libro que se va a tener que leer como se leía Pilosofsky y que es decir que empuja para que ese es un libro que de décadas de décadas de discusión de décadas de reflexión pero quiero detenerme en una en una frase que él dice Foucault dice en el teatro filosófico dice la famosa frase tal vez un día será de lesiano una tras otra me gustaría probar varias vías de acceso miren lo que dice Foucault varias vías de acceso al corazón de esta obra temible y dice enseguida la metáfora no vale Deleuze me dice es decir que acá introduce el diálogo que él tuvo con Deleuze es decir que pasa de hablar de lo que le parece la obra a ese diálogo es decir que ahí ya hay una por más que están los nombres hay una pérdida de autor ahí hay algo que se comparte que se es como un intertexto dice la metáfora no vale Deleuze me dice no hay corazón no hay corazón sino un problema es decir una distribución de puntos relevantes ningún centro pero siempre descentramientos series con de una a otra la claudicación de una presencia y una ausencia de un exceso y de un defecto hay que abandonar el círculo mal principio de retorno abandonar la organización esférica del todo solo fibrillas bifurcaciones líneas laberínticas me parece que que es es no encuentro mejor manera de definir la lógica del sentido a través de las palabras de Foucault pero la palabra que me gustaría que retuvieran es la del corazón dice va al corazón de la obra seguramente quizás es una expresión común en francés no lo sé porque varias veces he visto esa esa expresión pero hola 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 si se escucha bien si se escucha se escucha bueno bueno continúo entonces continúo entonces esto que dice las varias vías de acceso al corazón de esta obra y entonces dice la metáfora no vale dice les es es un doble juego que hace allí como introduce a les porque dice está poniendo en cuestión la metáfora entiendo yo la metáfora como idea la metáfora que en los años 70 eso estaba en una primacía absoluta la cuestión de la metáfora pero al mismo tiempo se refiere a la metáfora del corazón de la obra es decir él dice no hay no pongas esa metáfora no digas esa metáfora no digas de mi libro esa metáfora no hay corazón es decir que hay series hay algo que es se dispersa no hay un centro retengan entonces esa expresión ¿por qué? porque también la idea es ver no quiero tampoco decir bueno vamos a poner en tensión el psicoanálisis con la lógica del sentido vamos a ver en qué realmente confrontan en qué parecen tener vecindades y en qué parecen apartarse me parece que es un poco eso me gusta ese estilo porque justamente siguiendo esto que dice Foucault no hacer una teoría totalizante aun cuando sea una teoría muy atractiva ir fragmento a fragmento es lo que nos dejan las frases lo que nos dejan ciertos enunciados lo que golpea entonces si vamos a la lógica del sentido les cuento lo que yo leí y qué idea qué noción de sentido plantea Deleza allí él hace una hace un prólogo que voy a destacar una cosa que él dice fíjense año 69 todavía nos encontró con con Guattari y dice esta es una obra dice que tiene un contenido psicoanalítico profundo un formalismo lógico y lingüístico ejemplar es decir que parece que en ese tiempo Deleza se preocupa de decir que su obra tiene que ver con el psicoanálisis es decir lo dice explícitamente en el prólogo en el prólogo del 69 está diciendo eso es decir es un libro psicoanalítico no solamente psicoanalítico porque hay un formalismo lógico y lingüístico pero termina termina ese prólogo diciendo que este libro puede ser leído como un ensayo de novela lógica y psicoanalítica es decir puede ser leído como una novela psicoanalítica también es sugerente ese sintagma novela psicoanalítica también hay ahí una tensión que le instala es decir psicoanálisis es una novela psicoanalisis es un relato hay una novela del psicoanálisis plantea toda esa tensión allí en esto que está planteando entonces dice que para hablar de su idea del sentido porque en definitiva de lo que se trata el libro es de dar una teoría del sentido y esa es la palabra que usa Deleuze Deleuze habla de una teoría del sentido es decir que me animaría a decir que en este libro él apunta a un horizonte filosófico es decir él tiene una pretensión de dar una teoría del sentido quizás ahí podríamos decir puede ser polémico pero lo voy a plantear igual que si hablamos de la cuestión del sentido en el campo de la práctica del ejercicio analítico no lo hablaríamos tanto como una teoría sino como un efecto que allí sucede y del cual es de qué modo hacer con eso del sentido en la práctica analítica pero Deleuze en este libro se encarga de decir que él va a hacer una teoría del sentido entonces bien en qué se basa en qué se basa para hacer su teoría del sentido su teoría del sentido la base seguramente ustedes ya lo han leído lo han trabajado mucho pero lo voy a lo voy a volver a decir porque realmente siempre volver a leer a los griegos siempre es algo sugerente y inagotable en ese tiempo se estaban leyendo a los estoicos y Deleuze se sostiene mayormente en un libro que se llama la teoría de los incorporales en el estoicismo antiguo ¿por qué hace ese movimiento Deleuze? Deleuze hace ese movimiento también desde el campo de la filosofía porque quiere descentrar entre muchas cosas a la filosofía de la hegemonía de Aristóteles la hegemonía de Platón y va a ir a otros autores filosóficos va a ir a Spinoza va a ir a Nietzsche pero va a decir que la que el edificio los pilares de ese sentido están en la antigüedad griega pero no están ni en Aristóteles ni en Platón están en los estoicos ¿y qué? ¿por qué? ¿por qué quiere eso? ¿por qué? ¿por qué apuesta eso? podríamos decir algo así dice tuvimos demasiado platonismo demasiado aristotelesismo demasiado un exceso de lectura pormenorizada de esos autores clásicos griegos y entonces dice que los los estoicos tienen una una ética pero sobre todo una lógica que entiende que allí está el cimiento principal de lo que él va a entender que es el sentido es decir el cimiento del libro de Deleuze está sostenido en la lógica estoica ¿y qué es la lógica estoica? es una lógica estoica que se está leyendo los años 60 Lacan está leyendo los estoicos lo lee de una manera fragmentaria y él se encarga Lacan se encarga muchas veces de decir que que lo lee de un modo muy fragmentario porque los textos son son fragmentos sobre todo sexto empírico es el que más ha escrito sobre los estoicos contra los profesores hace hace sexto empírico que escribe mucho sobre la lógica estoica entonces ¿de qué se trata esa lógica estoica? de la cual se va se va a basar Deleuze y también Lacan va a decir que también es el el aparato el aparato en el que se sostiene su teoría del significante la tamanida teoría del significante la teoría estoica perdón la lógica estoica a diferencia de la lógica aristotélica no es una lógica predicativa la manera aristotélica sino que es una es una una lógica atributiva y eso es lo que entiende entiende Deleuze que es central para hacer ese descentramiento del platonismo y de Aristóteles entonces quiero leer acá una lo voy a leer lo que dice Mayette Viltar en un texto que seguramente también ustedes le hicieron que se llama hablar a los muros que es de una finesa enorme entonces ella dice una cosa está hablando está haciendo una cierta puesta puesta en paralelo y tensión entre lógica del sentido de Deleuze y algunos momentos de los seminarios de Lacan y entonces miren lo que lo voy a leer detenidamente lo que dice Viltar porque me parece que es que es clave para entender esta cuestión de por qué introducir la lógica estoica dice Viltar que el peso que Lacan acá se remite a Lacan pero también unas páginas antes hablaba de la lógica del sentido pero acá se está refiriendo a Lacan dice Viltar que el peso que Lacan le va a atribuir al signo semeinón que está en el centro de esta lógica es decir de la lógica estoica no tiene un vínculo con la relación significante significado más que en el marco de la proposición hipotética traducida mediante un juicio condicional si entonces es decir que es una lógica que parte del si entonces fíjense además una lógica bueno es parte de la lógica ya esta manera de decirlo se introduce en un cierto compás de espera si entonces no es algo que se afirma asertivamente contra un detente si entonces en esta relación habrá un antecedente el semeinón signan o significante el antecedente expresa la realidad significante y el consecuente es decir hay un antecedente y hay un consecuente y el consecuente el signatum o significado por esta lógica es imposible dejar indistintos el significado y la cosa pues el significado por definición es un incorporal es la cosa expresada por el lenguaje y que subsiste en nuestro pensamiento es decir lo que está diciendo acá esta cuestión de algo que se produce en el intercambio de significantes que son antecedentes los significantes son cuerpos para la lógica estoica los significantes lo que llamamos los significantes tienen una materialidad son cuerpos producen en esta lógica atributiva así entonces un efecto de significación significación pero es un efecto de significación como dice Deleuze y Acasito Deleuze es como un vapor en la pradera es un efecto que se desliza no es un significado fijo es algo que que está por arriba que se mueve que es móvil y que es impreciso también no es obvio lo que se va a deducir de ese juego de los significantes que son el antecedente que son cuerpos es decir para la lógica estoica hay cuerpos y incorporales los cuerpos podríamos decir que en la lógica estoica incluso en la ética estoica lo que hay son cuerpos todo es cuerpo salvo los incorporales es decir que todo es cuerpo el alma es cuerpo el alma tiene patos el alma se se conmueve los cuerpos se mezclan los cuerpos son causas de las cosas y ese incorporal siempre es efecto nunca es causa ese efecto de esos cuerpos que se mueven que actúan entonces es ese es ese significado que como lo van a llamar también los estoicos el lectón el lectón es es el lectón viene de lectique en griego que es el arte de decir pero lectique justamente es eso que que nadie puede saber antes es decir que hay una dimensión se me ocurre decirlo así una cierta dimensión performativa se tiene que producir ese decir ese campo de la lengua para que ese efecto se produca no hay una priori hay un posteriori podríamos decirlo así entonces eh y viltar agrega otro elemento que es central me entiendo que es central a esta lógica estoica eh ¿cuál es la el otro elemento central? eh la la tujanón dice pero la cosa tujanón es real está en la red de los cuerpos de las causas mezcladas y ella miren lo que dice nos ocurre la tujanón es una cosa distinta a la red latina es lo que se encuentra lo que sucede lo que ocurre es decir fíjense esta lógica estoica lo que lleva ese sentido ese expresable es algo como un vapor como un viento que 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 es inaprensible que tiene esa condición de inaprensible del juego de los cuerpos pero también hay una tujanón hay una hay algo que nos sucede es algo que nos ocurre es decir que el sujeto está está merced de eso es decir que hay algo que sucede que el sujeto lo acoge o no pero en definitiva de lo que se tendría es de acoger eso que no no se puede que el sujeto no tiene control sobre eso la tujanón lo que sucede lo que ocurre es decir que en estos elementos está la dimensión de lo que de lo que de lo que habiendo leído estos textos dice que es el sentido como acontecimiento es algo que nos sucede que nos viene y que de alguna manera es una deriva es una deriva en el sentido de un sentido que se evapora que se va eh eh Viltar habla de significante significado de la de la hayos lo dice en frase de la acosa es decir como traduce esta cuestión de la tujanón o de la cosa que sucede es decir que esa cosa no es aprensible no es no es posible aprenderla hay que recibirla es decir esto tiene que ver también con la ética estoica la ética estoica es esa ética que estaría de alguna manera en una disposición de recibir el acontecimiento es decir que algo que sucede puede ser una desgracia como algo iluminativo hay que recibirlo tal cual viene es decir que que es una lógica que lleva una ética de una austeridad de algo austero de algo de 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 una impasibilidad podríamos decir una impasibilidad de recibir eso que viene entonces dice termino con la cita de Viltar dice Lacan va a llamar a eso el encuentro fallido en el real entonces dice termina diciendo Viltar entre el antecedente y el consecuente hay dice y usa una palabra griega dice hay sunartesis sunartesis que es la sunartesis griega es la suspensión es decir que entre el antecedente y el consecuente hay algo que es un momento de suspenso es como si dijera bueno si entonces es decir el silencio marca que no se sabe lo que va a venir después esa sería me parece que es una es un punto clave de la de la de la lógica estoica o entonces volvamos a Deleuze porque Deleuze también se mueve en esto si bien Viltar lo va a plantear para Lacan Deleuze se mueve en este mismo universo podríamos decirlo así entonces volviendo a Deleuze esta 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 la lógica estoica con esto de los cuerpos y de los y de los y de los incorporales él se va a detener mayormente en el lectón hay otros incorporales el tiempo es un incorporal el vacío es un incorporal el espacio es un incorporal que lo toma de breyer pero se detiene mayormente en el lectón y que va a agregar también Deleuze o por lo menos no que va a agregar que va a ser énfasis Deleuze va a ser énfasis en la cuestión del verbo es decir la lógica la lógica de Aristóteles es una una lógica predicativa y esa de esa célebre frase que se ha repetido mil veces pero por repetirse no no quiere decir que no valga Aristóteles diría Aristóteles diría si es una lógica predicativa el árbol es verde es decir que es una lógica que lleva a predicar que lleva a decir esto es así y justamente lo que va lo que va a hacer énfasis la lógica estoica que toma Deleuze es que el árbol no es verde el árbol verdea es decir que hay una dimensión de devenir es decir que hay algo que no 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 aspira a captar una esencia que no aspira a congelar una esencia sino que lo que aspira es a tomar ese recorrido de eso que sucedió el árbol verdeció verdeó verdeció es eso lo que importa el árbol verdea es decir que además da esa 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 dimensión de efecto es un efecto nunca es una causa es un efecto entonces esa es una de las una de las de los puntos fuertes que Deleuze va a hablar en relación a la lógica estoica y de su noción de acontecimiento eso es el acontecimiento y después va a agregar dos o tres puntos más que creo que son fundamentales también para entender lo que dice Deleuze de esa de ese modo de sentido la la lo otro que va a tomar es la cuestión de la paradoja es decir que el pensamiento se va a sostener en paradojas también va en esta misma línea en paradojas qué quiere decir quiere decir quiere decir la paradoja quiere decir que hay algo que siempre está en tensión que está en contradicción que es una cosa y otra cosa a la vez nunca es de una manera no es unilateral hay cosas que se contraponen que se ponen en tensión digo esto pero digo lo opuesto y se sostienen las dos a la vez y va a hablar de la del sentido como paradoja habla de un término que es de la retórica dice el sentido es paradojal dice porque se sostiene las sorites es un recurso estilístico usado habitualmente en la retórica es un razonamiento resultado de la concatenación de varios enunciados verdaderos siendo el sujeto de cada uno el predicado del anterior es decir son proposiciones interrogativas que proceden el devenir por adiciones y recortes sucesivos es decir una va tomando el elemento de la otra y así sucesivamente y eso va a decir de lesa algo ahí de lesa habla y lo dice de una manera también muy poética habla del devenir loco del devenir loco hay que seguir ese devenir loco hay que dejar que ese devenir podríamos decir enloquezca en el sentido paradojal en el sentido de que lo que se produce allí en ese recorrido y que hace y que hace de lesa de una manera también entiendo magistral va a unir eso a dos elementos digamos de un campo más contemporáneo no va a decir que eso tiene que ver con carroll con el nonsense carrolliano es decir con el sin sentido es decir si te queremos saber algo de ese sentido expresable que es como el vapor en la pradera va junto al sin sentido va junto a eso que es absurdo absurdo hasta el punto de la nonsense en inglés es tontería es una tontería es un absurdo es allí allí hay algo es decir tomen allí y el otro elemento que dice también es el budismo zen es decir que el budismo zen puede hacer podríamos decir una manera de actuación performática de un acto arbitrario absurdo tonto que descentre al sujeto que está frente a su maestro es decir que pone pone en línea es esas dos dimensiones y lo otro porque dice que es importante eso también porque si quiere desmarcar del platonismo se quiere el habla de la inversión del platonismo se quiere desmarcar el platonismo porque dice salgamos de la ironía socrática y vayamos a la risa de los cínicos vayamos a los actos cínicos vayamos a eso que es ridículo que hay un humor pero que no es un humor en el sentido de algo trágico una ironía socrática como trágica llevada a la muerte o llevada a algo muy grande y locuente sino más bien un sentido hasta podría me animaría decir hasta banal ridículo que toca el cuerpo también de alguna manera toca el cuerpo es decir eso que nos hace reír por 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 tonto por tonto es decir que que nos empuja la carcajada fíjense por dónde va de hablar de ese sentido no es decir que que de alguna manera es un sentido que está cada vez más este des sustancializado no hay sustancia hay puro devenir hay algo que se mueve es decir también está el sin sentido va a hablar de las proposiciones distinto tipo de proposición no me voy a detener ahora en eso quiero decir dos cosas más que me parecen importantísimas de la manera que entiende de les de hablar del sentido una está en en la novela en la novena serie la novela también vale la novena serie se llama de lo problemático y ahí va a hablar de algo que me parece que es muy 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 particular y muy específico de de les va a decir va a hablar del acontecimiento ideal y dice que es un acontecimiento ideal que es un acontecimiento ideal dice el acontecimiento ideal es una singularidad o sea que introduce la noción de singularidad que se todos los elementos que va que va adjuntando a esa noción tan singular de sentido y se afirmará es una singularidad un conjunto de singularidades de puntos singulares que caracterizan una curva matemática y miren lo que aclara dice la singularidad no se confunde con la personalidad de quien expresa un discurso ni con la individualidad de un estado de cosas designado por una proposición la singularidad forma parte de otra dimensión diferente de la designación la manifestación o de la significación la singularidad miren lo que dice acá es es esencialmente es esencialmente es esencialmente pre individual no personal y a conceptual pre individual no personal y a conceptual es completamente indiferente a lo individual y a lo colectivo miren miren o sea que está deshaciendo esa dicotomía dice es completamente indiferente a lo individual y colectivo a lo personal y lo impersonal a lo particular y lo general es decir está quebrando las dicotomías o cierto binarismo que parece tan instalado también en el campo de la filosofía y miren que termina diciendo dice es neutra es decir la singularidad es neutra fíjense que me parece esto dicho en el año 69 realmente es removedor bartes va a ser este seminario pero unos bastantes años después creo que 77 78 hace el seminario en colés de france sobre lo neutro acá acá del es en el 69 ya está hablando de una singularidad que es neutra y el último punto que quiero destacar de la que es el que más me gusta en realidad para mí es el más conmovedor de todo el libro del es es está en la en la en la serie del acontecimiento la serie 21 que me parece realmente conmovedor lo que dice lo voy a leer porque me parece que es lo que yo decía al principio es esa dimensión sensible del libro que por más que es un libro denso teóricamente que nos exige un trabajo muy riguroso con los autores que entrecruza pero está la literatura y está esa sensibilidad que sólo la 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 me animaría a decir los textos filosóficos o los grandes textos filosóficos no lo da toda la literatura y dice lo lo cito es el la serie 21 que se llama del acontecimiento bien lo que dice dudamos a veces en llamar estoica a una manera concreta o poética de vivir como si el nombre de una doctrina fuera demasiado libresco demasiado abstracto para designar la relación más personal con una herida pero de dónde surgen las doctrinas sino de las heridas y especulativas con su carga de provocación ejemplar parece me parece elocuente lo que dice es decir de dónde surge el acontecimiento de dónde surge y también está bregando porque cualquier doctrina tiene que partir de una herida no tiene que partir de un gran planteo sistematizado sino que que si no parte de esa herida de esa grieta de eso que que falla hay algo que puede resonar mal y entonces dice y entonces introduce a yo busqué un poeta un poeta y escritor francés que dice hay que llamar estoico a yo busqué si lo conocen y si no lo conocen yo busqué es un gran poeta escritor francés que va a la guerra del 14 y queda paralítico y entonces queda postrado en una cama y se dedica a escribir se dedica a escribir sobre su herida es decir que es una producción poética increíble que de algún modo podríamos decir está sostenida en su herida sostenida en su herida es eso justamente acoge el acontecimiento que le sucedió hay algo del amor fatis nietzscheano es decir recibo lo que me sucedió lo recibo y hago con eso hago con eso en el dolor en la herida no es por fuera de ella es a partir de la herida entonces me parece que es una una dimensión muy elocuente de la manera de entender el sentido que tiene de lesa entonces paradoja acontecimientos singularidades multiplicidades sin sentido de venir y singularidades nómades ahí está el comienzo de lo que después va a hablar del nomadismo de lo nomádico voy a decir algunas palabras de la can y voy a dejar por allí y con una con una cosa que dice de lesa en relación a la lógica del sentido cuatro años después no cinco o seis años después en el 76 sobre su libro lógica del sentido pero de la can que diría de la can la can la can como les decía la can sostiene la can sostiene dice su enseñanza su doctrina como quieren llamar ustedes son palabras resbaladizas sostiene su doctrina del significante él dice en la lógica estoica de la misma manera que la misma manera que de lo es lo que sí lo que lo que resulta siempre con la can es que la can es bongórico va y viene tira frases cosa que a mí me agrada de la can o sea o intento leerlo así a la can intento leerlo de una manera fragmentaria de esas frases que tira así y que uno se queda pensando y capaz que es una frase nada más y viene hablando de todo un desarrollo en determinado momento lanza una frase que uno se queda con eso no y creo que cuando habla de la lógica estoica de los estoicos lo dice por pedacitos nunca habla así como voy a hablar de la lógica estoica lo larga lo lanza sí hay muchos momentos donde él habla los problemas cruciales habla de la lógica estoica pero me voy a detener el tiempo más o menos contemporáneo de la aparición de la lógica del sentido en radiofonía miren lo que dice en radiofonía radiofonía es un poco antes es decir desde el 70 le preguntan a la can la relación entre psicoanálisis y lingüística y la can responde lo que se trata es del lectón de lo que se torna elegible en un significado lo que todo perdón lo que torna elegible un significado lo que está diciendo es útil la can en eso no dice el lector es el significado dice es lo que torna elegible un significado me parece que esa sutileza es es lo más rico y después le preguntan en radiofonía le preguntan la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis dice porque las dos dice se basan en la palabra es una es un tratamiento de la palabra o algo así y entonces él va a hablar acá no va a hablar del de de del lecto miren la dimensión que introduce del sentido y que esto no creo que no va a ir en la línea de lo como lo plantea del es incluso como lo plantea él estamos en el 70 dice en la medida que interesa al inconsciente hay dos vertientes que la estructura emite es decir el lenguaje la vertiente del sentido aquella de la que se creerá que es la del análisis que con el barco sexual nos inunda con olas de sentido es sorprendente que este sentido se reduzca al no sentido de la relación sexual patente desde siempre que los deciles del amor patente hasta el punto de ser ahuyente lo que da una alta idea del humano pensamiento es decir acá está hablando de una dimensión del sentido que es me animaría a decir es en el contexto de ni apada por sexual como que el ven el sentido vendría vendría a suturar algo a tapar eso que no es me remito a la tuja no que hablaba viltar es decir el sentido intenta intenta colmar intenta tapar eso que no hay esa no relación intenta de alguna manera hacer con eso pero bueno pero no hay relación y entonces dice y encima hay sentido que se hace tomar por el buen sentido que encima se pretende sentido común es decir que también hay la can hace estallar hace estallar el sentido es decir todo lo que vaya por el lado del sentido común y del buen sentido de la buena procedencia del buen proceder es decir que es un engaño no quiere decir que no exista pero no hay que no hay que no hay que ir por ahí no hay que ir por ahí no termino sin lugar a dudas en este tiempo 70 74 la can está trabajando con el nuevo romeo en el contexto de ni apada por sexual y en realidad yo creo que uno de los puntos claves de de eso que está tratando de hacer la can es la relación entre sentido y síntoma la cuestión que relación entre sentido y síntoma todo lo que plantea en la tercera en roma etcétera es eso es eso lo que le interesa pero tanto en la tercera como en la conferencia de ginebra lo que lo que él lo que él siempre destaca de los estoicos es su ética y si en un momento habla del suicidio habla del suicidio que los estoicos se suicidaban pero era un acto el suicidio un acto y entonces vuelve a decir ya casi creo que se junta cuando les dice dice los estoicos eran coherentes en el sentido de que esos sostenían su ética la sostenían era un modo de vida no es una gran filosofía con un corpus teórico muy grande es simplemente un modo de vivir un modo de estar eso también está en deles termino termino lo más lo más relevante de la relación y de ese encuentro de ese encuentro entre de les y la can en relación a la lógica sentidos ya lo saben ustedes lo deben haber leído muchas veces están de un otro al otro y la can queda sorprendido con la lógica del sentido pide a jacques a jacques nazif que haga una exposición sobre lógica del sentido y especialmente en algo me voy a detener en eso porque de les que hace con ese libro notable que es lógica del sentido termina el libro termina el libro que sea el final del libro sin tener en cuenta los apen los apéndices es en esto no estoy de acuerdo con la can dice de los y entonces dice no hago de acuerdo con la can en esto etcétera etcétera que es lo que por lo cual la la can se queda sorprendido y dice como dicen la plancha y leclerc es decir termina el libro de los haciendo un desacuerdo con la can por vía de leclerc y de la plancha entonces la can queda dice bueno él hace la can es el que dice también habla del corazón dice no lo que dice de les en lógica del sentido está en el corazón de mi doctrina y mi doctrina está en el corazón de ese libro es la misma expresión que usa está en el corazón dice pero queda sorprendido y le pide a alguien del público que por favor trabaje ese punto en el cual de les hace disiente con él la plancha la plancha leclerc último punto lógica del sentido se publica en italiano en el 76 miren lo que dice miren lo que escribe ya estamos en el 76 ya está en y edipo los seminarios de de les de les ya no es más de les de les de les guatari dice en la nota de edición italiana dice qué es lo que no anda en lógica del sentido esto lo dice de les evidentemente testimonio aún de una complacencia ingenua y culpable con respecto al psicoanálisis mi única excusa sería la siguiente intenté sin embargo muy tímidamente volver al psicoanálisis inofensivo presentándolo como un arte de superficies que se ocupa de los acontecimientos como entidades superficiales edipo no es malo edipo no tiene más que buenas intenciones y agrega pero de todas maneras los conceptos psicoanalíticos quedan intactos y respetados melanie klein y freud hay una ironía creo ahí es decir que ahí está diciendo no quedan los conceptos psicoanalíticos quedan intactos y ahora entonces dice felizmente ya me es prácticamente imposible hablar en mi nombre porque lo que me sucedió luego de lógica del sentido depende de mi encuentro con guatari de mi trabajo con él de lo que hacemos juntos buscamos por otras direcciones el antiedipo no tiene más ni altura ni profundidad ni superficie bien gracias gonzalo adelante fernando continuamos con presentación bueno muchas gracias gonzalo muchas gracias elena la verdad que me quedo pensando muchas cosas este nada tendría que reescribir lo que algunas cosas que escribí pero bueno ya no hay tiempo así que allá vamos yo la lectura que voy a que voy a hacer es una lectura muy cejada este es lo que me propuse hacer e incluso hasta puede haber un cierto forzamiento pero creo que es una licencia que me que me puedo permitir porque bueno ustedes deben haber escuchado que el propio de les decía que bueno desde una lógica un poco este bastante más hetero que la mía que agarraba a un autor lo agarraba por detrás y le hacía un hijo no yo no creo que era hacerles un hijo cuida era el ese guatari este pero pero bueno quizá me me permito esta licencia la licencia es justamente llamarles máquina queer degenerada del es guatari máquina queer regenerada es ampliamente más reconocida me parece a mí la influencia de michel foucault en la propiciación de las condiciones de posibilidad discursiva del campo queer que la de del es guatari sin embargo eso no me parece del todo justo es innegable que la puesta en discurso foucaultiana de nociones como dispositivo de sexualidad su problematización de las relaciones del sujeto con los aparatos de verificación así como respecto de la construcción histórica de la normalidad la locura la homosexualidad etcétera son uno de los pisos sobre los que se asientan y un piso importante sobre los que se asientan la apuesta queer y disidente sin embargo creo que hay mucho en la máquina del es guatari este me gusta mantener este este de modo de nominar este agenciamiento escritural y discursivo este que sobre todo tomo de cómo lo hace leonor silvestri hay mucho de lo que constituye hoy en esta máquina del es guatari una discursividad que yo llamo queer degenerada lo de degenerado lo voy a aclarar simplemente al paso este tiene que ver con bueno con con la imposibilidad de que lo queer pase al 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 español en el sentido que esa palabra tuvo como como insulto de que el campo disidente se reapropia no me parece que degenerado de generada de generada de este podría hacer quizá este una palabra en nuestra lengua y además obviamente alude a una teoría de la degeneración bueno en fin bueno entonces no se tratará únicamente de contenidos de nociones o de conceptos en el sentido que de les le da este término sino de una manera de hacer de decir en tanto práctica que me parece que que gonzalo alguna cosa nos dijo también respecto de de les y elena también de de les guatari pero aunque no se tratara no se tratara un aunque se tratara únicamente de contenidos nociones o conceptos esto ya alcanzaría para hacer un reconocimiento con un reconocimiento a esta apertura de otras vías para repensar lo subjetivo y si de anti reconocimiento se trata al menos mencionemos a espinoza como la gran proto queer en esta genealogía improbable y la actualidad de una apuesta muy recientemente y a raíz del llamado giro afectivo huen liu en la universidad de alban y vio intenta una articulación prometedora en un trabajo que llama sentir abatido regresivo y maquinico teoría queer y giro afectivo articulación cruce de nociones que no vamos a poder analizar hoy pero que nos interesa mencionar como signo de la vigencia de reconsiderar las aportaciones de esta máquina escritural que dio en llamarse de los guatari a modo de muestra huen liu plantea allí lo que llama cepas un término bastante inquietante por cierto en este contexto pandémico cepas críticas derivadas del post estructuralismo dice huen liu hay tres cepas diferenciadas aunque relacionadas de trabajos del afecto dos puntos la negatividad queer la temporalidad queer y lo queer como cuerpo maquinico entonces lo maquinico se abre como una de las maneras de entender los modos de afectarse así como plataforma posibilitadora de nociones como cuerpo protésico tecnocuerpo etcétera pero será gui okengen en el deseo homosexual uno de los primeros en ver este potencial desviante del angélico así por ejemplo respecto del erotismo anal dirá okengen sólo el espíritu es capaz de cagar se entiende esta frase de del espo y guatari en el sentido de que sólo el espíritu es capaz de fabricar lo excrementoso sólo las sublimaciones son capaces de situar lo anal entre las cumbres en las que sopla el espíritu y los bajofondos del ano entre lo sublime y lo excrementoso está encerrada nuestra sexualidad anal muchos años después Néstor Perlonger desde otro contexto geopolítico y otros derroteros teórico activistas abrevará también en el discurso del eso guatariano su trabajo cartográfico y en relación a los devenires minoritarios constituirán una novedad por estas latitudes al menos en aquellos tiempos dirá Néstor Perlonger el devenir es molecular moviliza partículas en turbulencia extrayéndolas de las grandes oposiciones molares donde había sólo dos grandes sexos molares serás A o B serás hombre o mujer mil pequeños sexos moleculares en el imperio de la sensación en lo intensivo de la mujer como identidad molar capturada en la oposición binaria de los sexos totales se desprende una suerte de micro femineidad se trata entonces de producir nosotros mismos la mujer molecular crear la mujer molecular va a ser además Perlonger quien va a presentar a Guatarí en su estadía en Brasil en 1981 algo similar aunque distinto pasará con Pedro Lemebel en el pasaje por Chile de Guatarí un año más tarde en 1982 el neobarroso de Perlonger y el neobarroso de Lemebel encuentran ecos apropiables en esta máquina barroca si asentimos a la propuesta de José Javier Maristaní dice Maristaní no sería arriesgado pensar sus mil mesetas como un exponente acabado del neobarroso tanto en su concepción como libro como en su escritura y dar vuelta de este modo el sentido de los flujos y las apropiaciones pero escuchemos algo del decir de Lemebel el loco afán crónicas de Sidario desde un imaginario ligoso ligoso de ligue expulso estos materiales excedentes para maquillar el deseo político en opresión debengo coleóptero que teje su miel negra debengo mujer como cualquier minoría me complicito en su matriz de un traje hago alianzas con la madre indolatina y aprendo la lengua patriarcal para maldecirla respecto del neobarrocho neobarroco ensuciado por el barro del río Mapocho déjenme recordarles el artículo de Soledad Bianchi del neobarroco o la inestabilidad del taco alto un artículo que les recomiendo mucho y está online entonces hagamos aquí un segundo antirreconocimiento solo nombrando dos locas mayores de esta genealogía improbable Severo Sarduy y Lesama Lima quizá mi nominación queer para esta máquina discursiva derive de cómo entiendo lo queer en la línea de lo que David Halperin en How to be gay define cito una vocación desviante un deseo de torcerlo todo de invertirlo todo de todo lo que se pretende recto incluido el recto que no es una tumba sino para la heterosexualidad obligatoria esto último es mío no se lo puedo adjudicar a Halperin Halperin describe esta apuesta apropiadora y desviante de diferentes maneras ahora sí Halperin la cultura gay genera y elabora una sensibilidad específica y una manera singular de relacionarse con el mundo a través de sus prácticas de apropiación de pedacitos de la cultura mayoritaria y de conversión de los mismos en instrumentos de significación gay o queer en otro momento hablará de subversión cultural de apropiación y reinterpretación etc entiendo que algo similar aunque distinto hace la máquina de les guattari por ejemplo con lo esquizo y la esquizofrenia o el deseo y la subjetivación o el cuerpo mismo efectos de máquina dicen de les guattari ello funciona en todas partes bien sin parar bien discontinuo ello respira ello se calienta ello come ello caga ello besa es el mismo fragmento que eligió elena esto muestra que no nos habíamos leído qué error había haber dicho el ello en todas partes máquinas y no metafóricamente máquinas de máquinas con sus acoplamientos sus conexiones una máquina órgano en palma con una máquina fuente una de ellas emite un flujo que la otra corta el seno es una máquina que produce leche y la boca una máquina acoplada aquella la boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer una máquina anal una máquina de hablar una máquina de respirar bueno el presidente schreber tiene los rayos del cielo en el culo ano solar además podemos estar seguros de que ello marcha el presidente schreber siente algo produce algo y puede teorizarlo algo se produce efectos de máquina pero no metáforas y hay una acá los estoy citando hay una brillante y negra verdad que yace en el delirio dicen y abren así la puerta a otras localizaciones heterotópicas de la verdad de alguna verdad digamos más modestamente quizá lo que sea un campo que aloje a alguna verdad que lo desborda que desborda el campo mismo y que nos afecta lo queramos o no lo sepamos o no de les guatari una máquina cuya de esquizofrénica dicen la esquizofrenia es el universo de las máquinas deseantes productoras y reproductoras de la universal producción primaria como realidad esencial del hombre y de la naturaleza de acá de vuelta lo de gonzalo lo de esencial bueno no nos suena muy bien pero en fin entonces se abre ni un modo de agenciarse un cuerpo sexos múltiples y ningún género y si las máquinas deseantes no funcionan más que estropeadas y estropeándose sin cesar algo de eso sabemos quienes nos entregamos a goces informes e inominados es decir no nominados por el denominador común del nombre del padre padre de todos los nombres esto dice lacan y si el perverso es el que toma el artificio a la palabra palabra usted quiere usted tendrá territorialidades infinitamente más artificiales todavía en la que la que las que la sociedad nos propone nuevas familias por completo artificiales sociedades secretas y lunares esto es del antiedipo si esto es así entonces hagamos del artificio la única verdad como ya hicieron wild y llené y lorca y tantas la verdad tiene estructura de artificio y si la producción deseante es anedípica así la llaman de les y guatari en el antiedipo hagamos saltar la picota del edipo como podría haber hecho melanie klein y no lo hizo o como quizá intentó hacerlo lacan y algunos de sus discípulos se encargaron de remasterizarlo la máquina de les guatari anticipa o prefigura devenides múltiples incluso en el campo de los discursos me atrevería a decir que don a jaraguay bruno latour y saber estenguer no son sin esta máquina y muchos otros así ya en mil mesetas se dice una circulación de afectos impersonales una corriente alternativa que trastoca todos los proyectos significantes como los sentimientos subjetivos y constituye una sexualidad no humana una irresistible desterritorialización que anula de antemano las tentativas de reterritorialización edípica conyugal o profesional se preguntan habría animales edípicos con los que se puede hacer edipo hacer familia mi perrito mi gatito y luego otros animales que por el contrario nos arrastrarían a un devenir irresistible sin biogénesis enredos múltiples actantes antiespecismo poshumanismo podrían no ser sino efectos de máquina de esta máquina setentosa que les cuyer ya miramos con cierto recelo y sin embargo devenir cuyer o lo cuyer del devenir no se tratará de producir nuevas cristalizaciones o coagulaciones identitarias se nos advierte un devenir no es una correspondencia de relaciones pero tampoco es una semejanza una imitación y en última instancia una identificación toda la crítica estructuralista de la serie parece inevitable devenir no es progresar ni regresar según una serie y sobre todo devenir no se produce en la imaginación incluso cuando ésta alcanza el nivel cósmico o dinámico los devenires animales no son sueños ni fantasmas son perfectamente reales pero de qué realidad se trataría pues si el devenir animal no consiste en hacer el animal o en imitarlo también es evidente que el hombre no deviene realmente animal como tampoco el animal deviene realmente otra cosa el devenir no produce otra cosa que sí mismo es una falsa alternativa a la que nos hace decir o bien se imita o bien se imita o bien se es lo que es real es el propio devenir el bloque de devenir y no los términos supuestamente fijos en los que se transformaría el o lo que le viene lo cuyer como devenir como medio medio y no como fin como medio que haga vivibles vidas que en principio no lo son vidas improductivas y deseantes cuerpo sin órganos fluido y resbaladizo cuerpo increado será que el hombre de los lobos estaba en busca de su manada así lo sugieren en mil mesetas juanito en devenir caballo así parece si leemos además de mil mesetas el reciente texto de alberto carvajal carvajal el performan de las sexualidades en ediciones justin que también las recomiendo o schreber la mujer de dios y si no hay más pulsiones que los propios agenciamientos como sostienen entonces herculín barbén de foucault o la añés de la invención del género o el tecno cordero que devora a los lobos de por preciado no se diferencian sino por los agenciamientos que son capaces de hacer claro que en eso les va la vida de cuyerizar al sujeto de un extraño sujeto cito sin identidad fija que vaga sobre el cuerpo sin órganos siempre al lado de las máquinas deseantes definido por la parte que toma en el producto que recoge en todo lugar la prima de un devenir o de un avatar que nace de los estados que consume y renace en cada estado y que con el lazo social habrá que seguir enlazándose y que con lo común y que con el sujeto político preciado se hace eco de guatari que se hace eco de de les que se hace eco de paul clay y hablan del pueblo que falta lo queer más que a pueblo me parece más afín a manada a multitud monstruosa de forma informe de esa afiliada de toda afiliación algo de esto también fue anticipado por esta máquina fabulatoria de les guatari dicen una multiplicidad sin la unidad de un ancestro es muy simple y todo el mundo lo sabe aunque sólo se hable de ello en secreto nosotros oponemos la epidemia miren la actualidad de esto para afiliación el contagio a la herencia el poblamiento por contagio a la reproducción sexuada a la producción sexual las bandas humanas y animales proliferan con los contagios las epidemias los campos de batalla y las catástrofes ocurre como con los híbridos estériles nacidos de una unión sexual que no se reproducirá pero que vuelve a comenzar cada vez ganando siempre la misma cantidad de terreno las participaciones las bodas contra natura son la verdadera naturaleza que atraviesa los reinos la propagación por epidemia por contagio no tiene nada que ver con la afiliación por herencia incluso si los dos temas se mezclan y tienen necesidad el uno del otro el vampiro no filía contagia la diferencia es que el contagio la epidemia pone en juego términos completamente heterogéneos por ejemplo un hombre un animal y una bacteria un virus una molécula un microorganismo o como en el caso de la trufa un árbol una mosca y un cerdo combinaciones que no son ni genéticas ni estructurales interreinos participaciones contra natura así es como procede la naturaleza contra sí misma estamos lejos de la producción filiativa de la reproducción hereditaria que sólo retienen como diferencias una simple dualidad de sexos en el seno de una misma especie y pequeñas modificaciones a lo largo de las generaciones para nosotros por el contrario hay tantos sexos como términos en simbiosis tantas diferencias como elementos intervienen en un proceso de contagio y concluyen el universo no funciona por filiación hagamos parientes y no bebés dice haraway gil de leves y felix guattari claro que como dice bien leonor silvestri se trata de dos hombres blancos europeos coloniales heterosexuales pero yo creo que lo más queer de su acto fue justamente agenciarse a hacerse máquina permítanme el neologismo máquina queer degenerada esquizofabulatoria máquina que aún nos afecta bueno gracias gracias fernando todas las exposiciones bien esto pues vamos a continuar con una serie de preguntas comentarios que quiera hacer el auditorio entonces este pues les voy a pedir que levanten la mano y y y y abran su su micrófono para hacer los comentarios o preguntas que quieran hacer marina marina patricia me si me escucha verdad es que abro mi 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 vídeo también perfecto ok les agradezco les agradezco un montón gracias gonzalo elena y fernando yo hace rato que he venido trabajando el tema guattari el tema de les y bueno sintiéndome bastante interpelada digamos por 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 su por su devenir por su irse no pero escuchaba y le hice una pregunta elena y y si quiero retomarla porque la escuchaba ella pero volvía a mí un tema que eh me lo pregunto en la can no que es el tema de la ontología es decir mi mi pregunta es si la can no está haciendo otra ontología como muchas otras que están ahí ya sé que me van a decir no 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 eh bueno elena de cierta manera me responde no me dice no es can y diríamos nosotros no eh nosotros no o eh la can no pero si yo sigo el trabajo de elena y si sigo sobre todo eh este otro tema que es el que más he trabajado de de gonzalo el tema del mil y el tema de lectón es el tema del objeto a no pero si no sigue a la can cuando la can trabaja el nudo borromeo el que el famoso corazón del nudo borromeo está el objeto a no y si uno comienza a trabajar a trabajar una serie de textos por ejemplo el texto sobre el el tonel y el efecto de sentido que se encuentra en el en la en la presentación que hace la can de de sus escritos en alemán y todo lo que se da alrededor de esa temporalidad eh en las participaciones que hay en los congresos que se hacen de la Ecole Freudienne que es el tema del sentido y es el tema del sentido y el objeto perdón y el en la cuestión del del nudo borromeo porque ahí hay todo un lazo hay toda una una tejedura digamos por esos por esas temporalidades eh justo me llevan a hacer esa pregunta no lo dejo abierto creo que estoy es decir a mí eso también me inquieta no es decir que sostiene uno cuando sostiene también la práctica o el trabajo con la can porque en la medida que yo vengo leyendo eh me es difícil no pensarlo así no eh lo dejo así abierto eh incluso yo podría decir simplemente dos cuestiones una eh a Gonzalo que que me encantó este decir de 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 Deleuze en ese prefacio a su presentación en 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 Italia porque Deleuze mismo decía que era Guattari quien lo había sacado del psicoanálisis ¿No? Es decir eso siempre lo dijo es decir y entonces yo decía bueno tenía su efecto analítico Guattari dijo lo sacó del psicoanálisis ¿No? Y eh eso eso por un lado y la otra cuestión incluso me ha interesado esto que les estoy planteando sin duda estoy leyendo el el signo o el objeto A como signo ¿No? Es decir ese es el hilo que he estado agarrando los últimos tiempos y me regresé a trabajar a la can justamente en problemas cruzados sociales en el objeto en el objeto en el objeto del psicoanálisis en el objeto del psicoanálisis en su discusión con Foucault con las meninas y todo el tema de de lo visual ¿No? Entonces eh justamente interrogándome toda esta esta cuestión que que estoy planteando ¿No? De de eh el tema de las ontologías y todo esto. Bueno eso es lo que quería decir gracias por su Sí gracias por sus participaciones y su trabajo ¿No? Muchas gracias. Sí no yo creo que es un es un es todo un asunto me parece que esa es justamente la crítica de Deleuze y Guattari a la cana justamente ¿No? Que que ellos encuentran que de todas maneras hay algo que cae en el orden de la representación a pesar de que se supone que va hacia otro lado. En Kant no está planteado así. La lectura de Heidegger de Kant justamente apostaría por una ontología ¿No? y creo que la cana todo el tiempo quiere zafarse de eso pero la pregunta me parece es para nosotros ¿No? Es decir si nosotros estamos haciendo algo a veces mucho más del lado de una ontología ¿No? No sé quizás un poco con con lo que presenta Gonzalo que bueno él trae toda esta parte de los estoicos no sé si por ahí se no sé Gonzalo si tú crees que se puede digamos si si esta noción de del signo y del significante en los estoicos se puede podría digamos ser una respuesta a la crítica de Deleuze y Guattari en el antiedipo no sé me dejaste pensando eso Abre tu micrófono Gonzalo por favor En realidad lo que dice Deleuze en el prefacio de la lógica del sentido 76 es que de alguna manera devino podríamos decirlo así devino a otra cosa es decir que que las exposiciones que ustedes hicieron porque además tiene que ver con el título de la tarea de hoy es en relación a la cuestión de las máquinas me parece que eso es un descentramiento enorme Este texto de Deleuze es anterior me animaría a decir que anticipa algo pero es es un texto de 69 que todavía está allí como para mí sigue teniendo una vigencia y una riqueza enorme es un texto que lo sigo leyendo y disfruto ese texto En cuanto a las ontologías y cualquier cosa se puede transformar en una ontología también Deleuze Guattari se puede transformar en una ontología es decir que ese riesgo está siempre es decir quizás también por eso me gusta que lo dice Deleuze y ni que hablar Lacan tomar las cosas por fragmentos tomar eso que se desliza como el expresable o eso que lo queremos agarrar y no podemos y que me parece que dice mucho del ejercicio analítico en definitiva me parece que la apuesta del ejercicio analítico es eso es decir nos podemos parapetar en teoría lacaniana teoría de Deleuze Guattari y en realidad de lo que se trata es desexpresable de eso que se escapa de eso que de la yos de eso inasible y en ese sentido parece que es de una la lógica estoica y esa manera de entender el acontecimiento en Deleuze es una vigencia enorme y además me parece que lo que aporta Deleuze con ese modo de entender la lógica estoica es algo muy vivo, es algo muy vital es decir que si bien tiene esa austeridad estoica, tiene esa impasibilidad estoica si uno recorre el texto ve mucha vida en ese texto y eso me parece que es bien Deleuze y me parece a mí me conmueve Sí, gracias Gonzalo, a mí también me conmueve un montón todo el tiempo me siento interpelada ahí y bueno quizá no podría decir un montón pero prefiero ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Quiere preguntar? Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Ok, Jesús, adelante. Abre tu micrófono, por favor. Sí, gracias Marina, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Elena Gonzalo y a Fernando sus presentaciones. Simplemente un comentario a propósito de la mención que hacía Gonzalo al trabajo de Mayer Viltard, hablar a los muros. A mí me parece un trabajo verdaderamente deslumbrante, deslumbrante por todo este desarrollo que ella hace de la cuestión de la teoría del signo en los estoicos. Pero hay otros dos, hay otros dos textos también de Mayer Viltard que apuntan a lo mismo y que tratan el mismo tema de la cuestión de los estoicos y la cuestión del lenguaje, el signo en los estoicos. Y el segundo que tiene verdaderas consecuencias para la clínica. Estos dos textos, uno se llama El ejercicio de la cosa freudiana y el otro es un título muy largo y es muy largo el artículo. Son cerca de 70 páginas de la revista Litoral en español. Se llama Volverse del color de los muertos. Declaración acerca del cuerpo del simbólico. Ahí es donde, en ese último de los textos que menciono, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con el ejercicio del análisis, con la práctica, con la clínica? Bueno, hay que leer ese último texto de Mayer Viltard para ver esta cuestión de cómo opera el significante en el cuerpo. Y esto, ella se remite a los estoicos, sin duda, ¿no? Entonces son como una, Gonzalo, una trilogía de textos de Mayer sobre este tema. O sea, gracias, era ese comentario nada más. Sí, 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 completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Ok. Solo una cuestión, yo creo que hay un cuarto texto, Jesús, y está en Lunderville, y que es el texto con el que recoge esa intervención de Guatari sobre el tema del signo en el seminario de la identificación. Que está en Lunderville último, de los últimos, debe ser como el 31, ¿no? Yo pondría ese en esa misma serie. Es el tema del signo. Bien. Si pudieras, después de darnos la referencia más específica. Gracias. Ok. Bien, ¿quién más quiere intervenir? Hugo Gordó, adelante. Si quieres abrir tu micrófono. Hay que abrir el micrófono porque no se escucha. Ahí sí creo, ¿verdad? Ahí, ya está. Ok. Nada, es con mucha timidez. Primero, gracias a los que expusieron. Luego, yo creo, tengo una sospecha. Es simplemente una sospecha, por eso dije que mis enunciados van a ser tímidos. Ese desemboque de una supuesta ontología en la obra de Lacan. ¿Cómo podría sostenerse? Es simplemente una pregunta, ¿no? A partir de que él postula al otro como inexistente. Eso solo. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo? Fernando, Elena, Gonzalo. Supongo que la pregunta va para Elena, pero puedo decir algo muy breve. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, claro. Adelante. No, simplemente que hago total acuerdo con Hugo. Sí, justamente por eso, también en lo que yo dije, me detuve en el tiempo. ¿Hola? Sí, sí. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Precisamos. Precisamente, en la línea de lo que vos planteás, Hugo, fue que me detuve más en el tiempo donde Lacan está en Iñapata, los rapos sexuales. Es decir, de eso que no va, que no hay. Que no hay. Me parece que va por ese sesgo, precisamente. ¿Sí? De acuerdo contigo, Hugo. Ok. Muy bien. Yo solo una pequeña intervención. El tema me parece que se complejiza. Porque a donde yo estoy, digamos, como diciendo, es justamente la nada. Hay un micrófono a mí que hace mucho ruido. Sí, no sé de quién sea. No soy yo, porque no tengo audífonos. Estoy hablando sin... Ya, ya está. Ya, ya está. No, el tema, el tema es ese. Incluso, ustedes se acordarán de un texto de Jean-Luc Nancy que se llama El hay de la relación sexual. ¿No? Y, digamos, eso es lo que... Digamos, estos son los que me han puesto un poquito como a detenerme en estas cuestiones. Porque es como muy fácil decir nosotros no, ellos sí. Nosotros no sustancializamos, ellos sí, ¿no? Yo quisiera ir un poquito como más suave, porque el tema es justamente si la nada, si la nada no se sustancializa en la cana. ¿No? Es decir, nada más así dejarlo como flotando. Porque diríamos, no, se avanza sobre el no hay relación sexual, no hay otro del otro, ¿no? O el otro no existe, ¿no? Pero es muy difícil que sostengamos eso porque al mismo tiempo decimos, híjole, existe, ¿no? Es decir, ¿cómo, no? Es muy difícil que lo que está ahí no lo pueda uno sostener así, ¿no? Es decir, esa nada se sustancializa. Y ese es el tema, ¿no? Sí, yo creo que por ahí un poco era la idea del trabajo como señalar a partir además de este descubrimiento de Guy Legoffet que me parece sensacional, que ubica en el Seminario de la Identificación este lapsus de Lacan y que en el lapsus está sustituyendo un tipo de nada por otro. La hipótesis de Legoffet que no necesariamente tenemos que seguirla, ¿no? Pero él dice que lo que pasa es que Lacan está leyendo a Kant con Freud y que está confundiendo el ens privativum que sí tiene un carácter más ontológico porque es un ser privativum, es decir, tiene que ver con la noción del deseo freudiano a partir del objeto perdido, ¿no? Y él está confundiendo ese tipo de nada con la otra nada que es la que en realidad le interesa a Lacan que es el Mil Negativum que es otra cosa, totalmente distinta, que es el objeto sin concepto y que eso es lo que en realidad está siendo interesante para Lacan en relación al objeto A, ¿no? Entonces, pareciera que hay ahí como una especie de fluctuación, ¿no? Me parece... Yo estoy solamente, digamos, siguiendo, siendo muy consecuente con la crítica de Deleuze y Guattari sobre por qué ellos no estarían de acuerdo con la noción del deseo que se encuentra incluso en Lacan. Y la estoy problematizando, ¿no? Porque digo, bueno, sí, pero no. O sea, sí, pero no. Porque por un lado, Lacan tampoco está diciendo nada más que se trata del objeto perdido como Freud lo plantea, ¿no? Pero luego está este lapsus y luego también está el problema de que en Deleuze y Guattari si queda demasiado positivizado el deseo se corre el riesgo justamente de que se desaparece el psicoanálisis. Se desaparece justamente todo el esfuerzo de Lacan a partir del desarrollo de la vía negativa de dar cuenta de eso que no se puede asir tan fácilmente, ¿no? De lo cual no se puede dar cuenta, digamos, tan fácilmente, ¿no? Entonces ahí está el meollo del problema. Y estoy de acuerdo con Pati en ese sentido, ¿no? O sea, y es lo que dicen Deleuze y Guattari. O sea, es que lo que pasa es que ya se volvió una representación del objeto A. El objeto A se volvió una representación. Justo. Pensaba esta otra crítica de Deleuze y Guattari en realidad al tema del deseo y es el tema del cristianismo. El tema del cristianismo es el tema de Platón. Porque desde justamente el antiedipo, la mira es el tema no solo del familiarismo, sino de concebir el deseo como falta. Ahora, ese es el tema concreto y es el tema del cristianismo, ¿no? Pero el tema platónico, es Platón y el cristianismo, para ir así rápido, donde ellos, sobre todo Deleuze, avanzan bastante por ahí. Pero justamente yo donde voy es al tema del objeto A, ¿no? Y el tema de la representación justamente es ahí donde. Entonces por eso hablo de las ontologías, el tema, que además está en la actualidad. Son temas que están en la actualidad, ¿no? El tema de la representación, el tema de lo visual, por ejemplo, ¿no? En este momento. O sea, el tema de la mirada, ¿no? Entonces la voz, la mirada, y entonces ya nos empiezan a hacer resonancias, ¿no? Por ahí Fernando dijo del giro afectivo, me estoy deteniendo en cierta manera en esas derivas, en el giro icónico, ¿no? En el giro icónico. Justamente, los años ochentas transformaron el tema con el giro icónico. Todo el arte ha avanzado a discutir todo eso justamente, ¿no? La representación con el tema de la mirada. Entonces, bueno, esto diría ya, porque si no, te diría. Fernando, ¿querías comentar algo? No, simplemente de la ontología no puedo decir nada. Justamente nada. Pero no pensaba, si no hay cosas que no se resuelven quizá en el plano de las teorías sobre las teorizaciones y que la propia práctica zanja esas cuestiones, ¿no? Porque creo que si algo sí muestra la práctica es que no hay mucha posibilidad ontológica. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? ¿Nadie más? Bueno, pues si no hay mayores comentarios o preguntas y queremos agradecer la presencia de todos ustedes a nombre de Edicción y Justine. Ha sido un tema, me parece muy interesante y esto, y bueno, pues próximamente organizaremos alguna otra actividad que nos permita continuar con el diálogo. Buenas tardes y gracias a todos. Particularmente a los presentadores. Muchas gracias. Que les vaya bien. Bye. ¿Adiós? Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Adiós. 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 Chao. Gracias.